qué arrasa cómo están miren estos son unos audífonos de school candy sólo tienen o sea sólo puedes poner música no no tiene radio estos son los rca que son los que salen en un vídeo donde los reparo de aquí con plastilocca creo sí plastilocca y éste pues nada más para decirle que todavía todavía funciona sólo que están súper apretados súper apretados pero siguen funcionando estos tienen radio puedes poner la música del celular tienen también este cable para cuando se te acaba la batería estos duran como dos o tres horas no duran mucho y pues ya casi no los uso y el vídeo lo hice para mostrarles que estos son mejores bueno son los mejores audífonos económicos los más económicos y que funcionan muy bien se escuchan excelente son unos school candy y son originales no son copias y éstos también cómodos están la comparación de estos están cerradísimos nadie los aguanta más de 10 minutos son unos unos rca el costo es de 300 pesos mercadolibre 3.50 o algo así y mejor ni los compren se los va a romper al mes dura tres horas la pila y es que no te funciona y éstos de 630 a 640 en amazon creo que en en mercadolibre también los tienen se escucha excelente no tienen radio tienen no sé dónde lo dejé pero tienen un cable también cable auxiliar por si se te acaba la pila que casi ni sucede porque te dura como 20 horas 20 horas la pila entonces este puedes escucharlos 3 horas seguidas los dejas ahí el día siguiente los vuelves a usar y la carga sigue o sea no no se acaba entonces nada más hice el vídeo para pues recomendarlos Skullcandy cassette las esponjas no te aprietan y puede quedar a a cualquiera le queda son flexibles no se rompen y aparte se escuchan con ganas yo creo que mejor comprar estos que cualquier otro de dos mil pesos mil quinientos seiscientos pesos vamos para eso ok ahí consiganlos creo que tienen color azul estos son morados aunque se ven azul ahí y color negro creo que los negros son un poquito más caros casi siempre el color negro es más caro este miren el plástico si es un poquito este frágil por aquí se me rompieron pero pues al precio este están muy buenos y aparte se escuchan con ganas bueno es todo nos vemos suscríbanse